Yo soy muy perdojo, se me cuesta mucho también expresar mis sentimientos delante de tanta gente. Ya, sí, además cuando dijimos la prueba en el castillo, cuando nos vimos ahí por la primera vez en el castillo, que también lo decía, que nos poníamos ahí en el puente, ¿no? Me decía eso de que, ay, es que no, no soy un jugador, que no tengo aquí, yo soy demasiado activa, no sé qué jugador, que no, no me gusta esto. Yo soy muy tímido, o sea, no me gusta nada que me hagan fotos, ni me gusta posar, ni hacer fotos, ni nada, nunca me ha gustado. Entonces yo tenía el miedo ese de que, uy, a veces en la boda voy a estar así tenso y no va a sentirme libre de poder, pero claro, en algún saludo que me hagan fotos, pues tenía ese temor, ¿no? Estar yo colbido, tenso, de los nervios, y que va todo contrario. Siento sentir muy tranquilo, muy como si no estuvieses ahí, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!